No te caes, no sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré Qué buena música ¿Vamos al aire ya o no? No, pero me pillaron así Este es mi sueño, ser fatalista de un grupo Señoras y señores, bienvenidos a nuestro web show Hoy día viernes en El Deportivo Vamos a hablar de una entrevista a Mario Salas Vamos a hablar de una entrevista a Martín Rodríguez Todo que sale en el diario La Tercera Ah, Matías, muy bien, muy bien, me habían dicho Martín Ya habló Migueles, se lo escucharon a Migueles Y voy a saludar a mis dos panelistas que están atrás Con una cantidad, cantidad de información con ganas de hablar En este día especial que, fíjense que La Tercera hace algo muy lindo Permite que las madres y los papás traigan a sus hijos hoy día Para que puedan salir en este día de vacaciones Así es que he visto muchos niñitos, chicos acá, cosa que me parece muy linda ¿Cómo estás, Pau? Un gusto, bienvenida día viernes Bien, día viernes, por eso esta música tan arriba ¿Qué hace una mujer como tú un día viernes? Hoy tengo cumpleaños de un amigo argentino, de la Embajada de Argentina Muy bien Así que hoy salgo Si no, me acuesto tempranito Y ves el deportivo de nuevo Todos los días lo veo de nuevo Siempre hay que corregir y además verlo que es un placer Toda la información que entregamos todos los días Es verdad Hay una pregunta muy buena que ya la va a hablar, Pau Yo voy a saludar antes a los invitados Rodrigo Gómez, comando Rodrigo, tanto tiempo Un tuitero fino, ¿eh? Tu Twitter, arroba RodrigoGómez68 Escribe, debate con todos los hinchas Hoy dedicado al marketing No, no al marketing, a las marcas deportivas A las marcas deportivas Asics ¿Está ido bien? Asics, muy bien, sí Es una marca muy técnica, una marca de running Pero bien, contento Y estáis trotando, ¿no? Sí Sí, todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas No tanto, pero trotando todas las mañanas Por eso que llego medio cansado Se vino trotando al deportivo Don Rubén Selman Señor Un placer verlo Todos piensan que yo me peleo siempre con usted Efectivamente, así Pero hay cariño, ¿no? Por lo menos de mi parte hay cariño Bueno, siempre cuando Sí No, yo lo quiero ¿Usted me estima o...? Poquito, pero lo estimo Lo único que tengo que decir Que la única entrevista Donde ha llorado Rubén Selman Fue conmigo Pero lo cierto Y eso tiene que reconocerlo Sí, pero lo cierto Es que tenemos una gran amistad Lo de pelear Llevarnos Polemizar de alguna forma Me parece que es correcto Nosotros venimos a este programa A polemizar A clarificar Y a dar a entender a la gente Que hay ciertas cosas Que la mayoría De las personas no entienden Que son las reglas del fútbol Que tienen una interpretación Y tienen una aplicación en la cancha ¿Fue un robo lo de ayer? Me parece que la palabra robo No corresponde en su vocabula Ok, voy a saludar a Miguel Pero no se vaya Voy a saludar a Miguel ¿Es que tengo que saludarlo a él? Usted me hizo una pregunta Sí, le hizo una pregunta Pero déjeme saludar a Miguel Yo le respondí Pero déjeme también terminar mi oración Pero lo voy a saludar Y termina su frase ¿Le parece? No me parece No me parece Pero sí, continúe Miguel es un gusto Muy buenas ¿Cómo andas? Me gusta mucho más Con americana ¿Sí? Él es el que manda ¿Americana? ¿En chileno qué es lo que sería eso? ¿Viste? ¿Y cómo se dice en chileno La chaqueta? Un chaqueta Americana Yo pensaba en la canción Perciana Americana Eso son americanas Mira A mí no me dicen nada De mi vestido Pasa adelante Eso es lo que querían ver ellos Aplaudir Mi vestidito de hoy Nuevamente Violeta Baeza Tienda Violeta Baeza En Lo Castillo Miren qué lindo Directamente de Italia Un lujo la verdad Muchas gracias Muy bien te quiero Pero bueno Compañero Vamos con la pregunta Del día de hoy ¿Quién será El mejor jugador De este torneo Apertura 2015? Comenten con nosotros Participen Con nuestro hashtag El Deportivo LT Bien Vamos a entrar de lleno En el programa Ya queda pendiente Lo que Quería morder recién Rubén Selman Con mucha fuerza Con mucha potencia Respecto a lo que sucedió En el partido de Panamá Con México Ya vamos a ver esas imágenes Para repasarlas Con Rodrigo Con José también Y analizar Cada una de sus opiniones Tenemos una entrevista Con Mario Salas El actual técnico De la Universidad Católica Que es un pequeño avance De lo que va a salir En el día de mañana En el diario Acá es Mario Salas Y escuchamos Y analizamos Para después comentar Lo que dijo el técnico De la opción Aquí en el día a día No trabajamos Trabajamos por ganar Trabajamos por Por el primer lugar Los partidos Se plantean De esa forma Siempre Hay una presión Hay una presión Por parte Nuestra No es cierto Pero también Hay una presión Por parte del medio En cuanto a A saber Que ese es el camino Y que ese es el objetivo Que se traza Más allá de utilizarlo Yo no puedo desconocer Lo que Darío Tomás Y el resto de los jugadores No es cierto Hizo por el equipo Hizo por nosotros Hizo por la institución Entonces Yo no lo desmerezco Yo no me olvido De lo que ellos hicieron Y ellos si fueron puntales Más allá de que Son parte de un plantel Y son parte De un camarín En el que el técnico Toma la decisión De si juegan o no juegan Creo que los Que los Equipos que están En mejores condiciones Son Son Católicas No es cierto Colo Colo La U Y por ahí yo creo Wander También sea un equipo Que se ha potenciado Bastante bien Con buenos jugadores Unión Española También está haciendo Las cosas bien Los equipos del sur La U de Conce Guachipato Yo creo que va a ser Un campeonato En los cuales Va a haber Una buena cantidad De equipos Para luchar por el título Bien Esto es un avance De esta entrevista Mario Salas El técnico de Universidad Católica Que mañana usted Obviamente la puede encontrar En el diario En www.latercera.cl ¿Cómo ves a esta Católica Un nuevo periodo? ¿Se debe consolidar Lo que está haciendo Mario Salas? ¿Lo que hizo? ¿Te gustó o no, Rodrigo? Lo que hizo el año pasado Me gustó mucho Católica Mario Salas agarra El equipo Después de un momento Muy malo A Falchoni Un camarín Muy Moralmente Muy mal Y él logró Un cambio Importante Y rápido Son cosas fáciles De lograr En el fútbol Y yo creo que Una de las grandes virtudes Que tiene Mario Salas Esa es la convicción La posibilidad de liderar Y de trabajar Por un objetivo común Ahora Bueno, ahora vino de verdad Porque el año pasado Cuando decían Sabes que La Católica va a pelear El campeonato hasta el final Yo decía Chuta Lo pago al tiro Porque lo que agarró Era muy malo Hoy día ya Es distinta la cosa Hoy día tiene una presión distinta Él lo dice Lo reconoce La Católica siempre Tiene que pelear el título Siempre tiene que tratar De ser campeón Y Es difícil Yo creo que Yo veo los equipos Veo a la U muy bien Veo que la U contrató Muy bien Colo Colo también Contrató muy bien La Católica Contrató lo que quiso Mario Salas Creo que Era un peldaño Un poco más abajo Yo creo que Los jugadores Son más baratos Son Es cierto que Mario Salas los pidió Y le trajeron a los dos jugadores Que diría Guachipato Le trajeron a Fuentes Que para mí Es la gran contratación Muy buen volante Es la gran contratación Que diría Católica este año Bravo que es un jugador Que es un gran proyecto Me ilusiona Porque es un jugador joven Y Lanaro Que fue un jugador Que jugó muy bien En la temporada Masada en Palestino Pero así todo Yo creo que Hay dos o tres equipos Que están tan bien O mejor que Católica Incluso ¿Te seduce El discurso de Mario Salas Rubén? La verdad que A mí me preocupa todavía El discurso de Mario Salas Porque yo creo que ¿Qué sentido? A ver Si ha tenido la convicción O si tiene la convicción De hacerle De cambiarle la mentalidad A estos jugadores Que han sido Entre comillas Segundones Por historia Segundones por historia Porque se han caído ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? A ver Católica 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 En instancias importantes Ya Ha perdido Partidos importantes De ser campeón Ya Por ¿Y eso es ese segundón? ¿Perdón? Contra 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 Lo que pasa Que el estereotipo Ese tipo de cosas A mí no me parece Te voy a responder Segundón Segundón fue cuando Contra la U perdieron Le podían hacer 5 goles Y le hicieron 5 Y ellos Y ellos Ellos tenían El bus Con toda la chaya Con toda la Sepertina Con todo regalado Eso fue Segundón Segundón Absolutamente No ser profesional No ser profesional No ser profesional Porque cuando uno Es responsable Responsabilidad Es responsabilidad Tú no puedes Preparar Una fiesta Antes Pero si no lo prepararon Los jugadores Lo prepararon El preparador físico Pero dale Dale Si se lo está informado Pero dale Bueno lo estoy informado Pero eso es lo que salió En la luz pública Eso es lo que se ve Eso es lo que la gente Entiende desde ese lado Pero para ti Para ti Perdón Rodrigo Nosotros no estamos Para comentar Lo que sale a la luz pública Estamos para informar Si nosotros vamos A agarrar el diario Y vamos a comentar Nosotros tenemos que Ir un paso Uno o dos pasos más allá Pero a ver Déjame responderle ¿Qué opinión es que Católica es un equipo Segundón? ¿Ese es tu título? Sí ¿Por qué? ¿Por qué instancias Decesivas En la cama de ser campeón? Yo le quiero responder a él A Rodrigo Usted Rodrigo dice Que nosotros Tenemos la capacidad De informar Y tenemos que informar Sabiendo todo en papel Que es lo que pasó ¿Cierto? O sea cuando uno habla Cuando uno Perfecto ¿Qué está más cercano De Católica? ¿Usted o yo? Cuando uno titula Algo de segundón Chuta tengo que tener Toda la información Para desplegarla Porque si no me quedan El titular Bueno en la historia Me dicen que Católica Ha perdido campeonato Que no podía haber perdido Para mí es segundo Ya y eso ¿Por qué se da? Porque no tiene la convicción Para ser campeón En el momento preciso El partido de Católica Con Iquique Jugando en San Carlos De Poquindo ¿Te parece que era Es normal Que un equipo Ganando 3-0 ¿Te parece normal Que un equipo Ganando 3-0 Después le empaquen Y estén a punto De haberlo ganado? ¿Y eso es segundo? Pero dime ¿Qué es lo que es? Si no es eso ¿Qué es lo que es? ¿Y cómo lo defines tú Cuando hablas De poco profesionalismo? Tú tú estás dentro De la cancha Tú sabes cuando los equipos Cuando los equipos Tiran para atrás Cuando tiran para adelante Digamos las cosas Como son por favor Cuando un equipo Cuando un equipo Perdón, perdón Perdón, perdón Es que no, no Es que hablar fuerte No importa No, no Si yo hablo fuerte Yo lo digo Si soy así ¿Y lo estoy enojado tampoco? No, yo tampoco Yo menos Pero cuando yo perdí El campeonato 94-95 Contra la U Contra un gran equipo Y no me consideran Segundón No me consideran Segundón Ni lo más mínimo Bueno Es su problema Y yo lo veo desde acá Y me lo tiene que respetar ¿Y si Marcelo Salas Perdía el campeonato ¿Era Segundón él? O sea Y Corosito y Acosta Son segundones Si fueron ganando En todas partes A ver ¿Me puedes explicar Que ganaron con Católica Corosito y Acosta? No, está bien Pero ganaron en San Lorenzo Ganaron en River Ganaron en todas partes Bueno, pero con Católica No han ganado nada Porque no ganaron nada Entonces ¿Los jugadores son segundones? ¿El equipo es segundón? Pero si no ganaron nada Y siempre fueron segundones Está bien, está bien A ver No, no No me quiero Entrapar una discusión Pero a ver Ya ¿Para qué cerramos esto? Para que cerramos Cierralo tú Yo lo quiero cerrar Cierralo tú Y después escuchar a Rodrigo Yo lo quiero cerrar Para mí El hablar de segundones Es duro Bueno, seguramente A lo mejor el término El término A lo mejor Fue muy apresurado Como a ti Te sonoro Que yo haya dicho Que es un robo Lo del árbitro de México Geyer A mí me parece que Tratar a la gente católica Como segundona Es muy despectivo Que es duro Vuelvo a insistir A lo mejor el término Fue muy apresurado Decir segundón Pero siempre Siempre por algún motivo Con otra frase Porque hablaste de falta De profesionalismo ¿Esa falta de profesionalismo Significa ser segundón? A mí Desde mi punto de vista Yo creo que Un jugador Un equipo Que va ganando 3-0 Que se piensa En un primer tiempo Que era avasallador O no era su opinión O no era su opinión Al respecto de ese partido Que yo le señalo En mi opinión Un partido donde Católica va ganando 3-0 de local Tiene que ser campeón Tiene que ganar el partido ¿Y después qué pasa En el segundo tiempo? Y que lo da vuelta Y eso es Es por la falta De actitud De los jugadores Es mi falta De profesionalismo Desde mi punto de vista Ese es mi punto de vista Puede haber falta de actitud Si yo no lo conseguí Siempre hay un equipo rival Mirar en menos El equipo rival Yo nunca lo haría en mi vida Ni una orden de trabajo Ni una marca deportiva Ni una marca deportiva La miré Ni uno Yo nunca me dieron A nadie en menos Y efectivamente Puede haber una falta De motivación Pero hablar de profesionalismo Me parece grave Me parece por lo menos grave Ahora El término Segundón Yo creo que Es lo que más vende Yo vengo aquí A conversar Y no va a vender Entonces yo vengo A tratar de hacer Algo entretenido Y no me quiero vender Yo ni mucho menos Yo sí Y si he dicho Segundón Que es cobre sal Cualquier equipo Hubiese defendido igual Porque me parece Que no corresponde Porque hay gente Que trabaja Y gente que hace una pega Para tratar de hacerlo Lo mejor posible ¿Las falencias Que tiene un estatus católica ¿Son las motivaciones En las instancias finales? Yo creo que La católica en general En general Compite contra equipos Cuando juega Contra Colocoro Contra la U En general Los equipos De la U y Colocoro Son mejores que los de la católica Históricamente Por plantel La católica le cuesta Mucho más Llegar a esa instancia Que a Colocoro y la U Muchísimo más La católica tiene que Trabajar el doble Que esos equipos Para llegar a esa instancia Porque hoy día tú O sea en esas instancias finales Se siente inferior A un ciudad de Chile Y Colocoro No, finalmente Cada jugador O sea si tú agarras Cada jugador Los 11 jugadores titulares De la U Los 11 titulares de Colocoro Y los de la católica Te va a dar cuenta Que está en un peldaño Más arriba Los cobales El ¿Cómo se dice? El fundamento El peso específico De cada Y en esa instancia Es cuando más pesa El peso específico En la instancia decisiva ¿Cómo lo ves José? Yo creo que sí existe Una patología En católica Sí he percibido Que hay como Mucha sensibilidad De la gente de católica En cuanto escucha La palabra Segunda Se revuelve Hay algo que efectivamente Les ofende Y posiblemente El término segundón Es exagerado Pero yo creo que sí Que católica Algo le sucede Y algo además Una especie de complejo Que los jugadores Y los aficionados Tienen dentro De cuando aparece La instancia mayor Les entra una especie De vértigo Que ahora mismo Sí les afecta Efectivamente El partido Que estabais hablando Es algo Muy muy palmario De la situación Este partido Fue notorio La católica ganando 3 a 0 Yo no creo que sea un problema No por ganar ese partido De ser campeón Porque dependía de cobre sal Pero ellos Dentro del vestuario Se dieron cuenta Pero no es falta De profesionalidad Yo creo que es algo Psicológico Eso en España Yo siempre llevo Como Miss Marple Siempre llevo En España Eso por ejemplo Al Atlético de Madrid Le ha pasado mucho Cuando jugaba con el Real Madrid Hasta que llegó Simeone Y le quitó ese complejo Y ese complejo se quita Pero ahora mismo Yo creo que Bueno y por eso Primero que todo Pasarle esa karma A Mario Sala No corresponde No No corresponde Porque Mario Sala Es una cosa de escudo Punto uno Y punto dos Es parecido a lo que le pasaba A la selección española La selección española La criticaba Con los cuartos Hasta que se rompe Hasta que se rompe Y fondo Y lo que pasa En la católica Es del 94 Cuando nosotros perdemos La final con la buena En adelante Tampoco es la historia Tampoco es la historia Pero necesita un título La católica El huevo Sí Pero la católica Que sale campeona Hace cuatro años No sé si pasárselo Como cargas Pero como trabajo Yo creo que tiene que ser Sea psicológico Algún apoyo Porque definitivamente En las instancias finales Siempre pasa Últimamente lo mismo ¿No es cierto? Los psicólogos Lo definieron como Si están trabajando En eso Si se trabaja Creencia limitante Que es cuando estás Al borde de un objetivo Que te Sí, puede ser Pero Rodrigo ¿Me permite Un segundo más, por favor? Que me pareció Que Rodrigo Se molestó un poco Me parece que no No, no me molesto Trato de hablar los conceptos Me parece Me parece que Cuando él dice Que se viene a vender No se viene a vender Viene a disfrutar Lo mismo digo yo Yo vengo a disfrutar A pasarlo bien A clarificar algunas cosas Yo soy parte del pueblo Parte de la gente Que está al otro lado De la pantalla Y yo estoy opinando En lo que puede pensar La gente normal Como unicorriente No, bueno Como árbitro Y además como árbitro Que técnicamente Tengo alguna capacidad Para poder O algún peso específico Para poder señalar Clarificar O aclarar Algunos conceptos No, a tu punto de vista Y acá hay libertad Y hay espacio Para que puedas comentar Lo que necesitas No, por favor Escúchame, las cosas Quedan en la cancha Después de la cancha Somos todos amigos de nuevo ¿Lo dirigiste a Gómez? Muchas veces Muchas veces ¿Cómo se portaba Gómez en la cancha? ¿Cómo se portó a Gómez? Ya, algún Pero algún carabatito No, Rodríguez Las cosas quedan en la cancha Sí que por eso Que quedan en la cancha Pero ninguna expulsión Me expulsaron dos veces Lo mejor que tienen Los jugadores profesionales De verdad Para que lo vayan entendiendo Que entienden claramente Que el rectángulo Que señaliza Las líneas de banda Y las líneas de meta Significa que Desde ahí para afuera No sale nada Y él cumple con los códigos De fútbol ¿Y tú defiendes ese código? El código del fútbol El código es Esa es la coartada De los tramposos Y de los malos O sea, yo te pego Una patada en la espinilla Y luego no Pero ha sido dentro del campo No digas nada Yo te digo Oye, ayer me acosté Con tu mujer No sé qué Para provocarte Pero luego Fuera del fútbol No digas nada Eso es la coartada De los malos Y que un árbitro Encima defienda eso Me parece insólito Los códigos del fútbol Son absolutamente Contrario a lo que está diciendo José Nada que ver Lo de los códigos Es una falacia Que habéis contado Los códigos del fútbol Significa que yo Puedo tener un diálogo Áspero Que es unipersonal O personal Y que no lo escuchan Los demás Y esto va a quedar Entre nosotros Eso se llama Código del fútbol ¿Por qué tiene que quedar Entre vosotros? Si tú le faltas Al respeto a él ¿Por qué le voy a faltar Al respeto? Si le faltaras No 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 necesariamente eso ¿Cuántas veces me dijo Oye, te comiste medio penal? Y yo le digo Sí, a lo mejor Puedes tener razón Y eso termina ahí Y él después Cuando usted sale Después de la cancha No sale Y le mete un micrófono Y le dice ¿Qué le hiciste a Zerman? No, que Zerman se comió Correcto Pero si lo hubieras dicho Si te hubiera dicho ¿Te comiste Un penal calvo Y negro? No Pues eso No ¿Sabes qué? Eso sale de acá Roja al tiro Roja al tiro Una tarjeta roja Y uno dice ¿Por qué no la tarjeta? ¿Por qué no la tarjeta? Vamos a ser la católica No son necesarios hoy día Fernando Contreras A nuestro periodista Que está cubriendo El equipo de Mario Salas Para saber las novedades De este club Pensando en la primera fecha Del torneo Feña, ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes Igualmente Bueno, ¿Qué cuenta católica? ¿Qué formación tiene? ¿Qué jugadores van a debutar En este compromiso? Bueno, la católica Tiene solamente una duda De cara al debut Y está precisamente En el arco Ayer, en el entrenamiento De la mañana Mario Salas probó A Cristian Toceli Y en el entrenamiento De hoy Probó a Franco Costanzo Queda esta interrogante Que se va a definir mañana En la práctica Antes del viaje Que van a tener los cruzados Al norte de nuestro país El resto del equipo Está más o menos claro Y si lo permiten Lo podemos revisar Sí, danos al equipo Para hacer un balance Acá con nuestros panelistas A ver Según lo que puedo idea Entonces sería Con Franco Costanzo En el arco Una línea de cuatro Con Pablo Álvarez Por el sector derecho Guillermo Maripán Y Germán Lanaro Como la pareja de centrales Y Juan Carlos Alpinosa Como lateral izquierdo Los dos volantes centrales Van a ser César Fuentes Y Tomás Costa Dejando más adelantado A Cristian Bravo Diego Rojas Y Fernando Cordero Y en ofensiva Va a estar David Llanos Eric Pulgar Y Roberto Gutiérrez Que arrastran sus sesiones Desde el torneo anterior No van a estar en este partido Lo mismo que Mar González Que se recupera De una lesión En el hombro Que sufrió En el partido Ante Aldo Achitareano Por Copa Chile Rodrigo Ok, ¿Te gusta Rodrigo Gómez Esa dupla De volantes centrales De Fuentes con Costa? Mucho Me gusta Fuentes Fuentes yo creo que Debe ser de los mejores jugadores Del torneo pasado A mí me gusta mucho más Con Pulgar Pero dado que Pulgar Está castigado Me parece que Costa Es el sucesor de Pulgar ¿Y Pulgar te gusta Como 6 o como central? No, como 6 Peña, un abrazo grande Y mañana anclamos tu entrevista Que ya hicimos un avance De Mario Sález Abrazo, abrazo grande Bueno, lo digo Un abrazo grande Bueno, muchas gracias Ahí escribiendo muchísima gente Y fíjate Pau Que hay de distintos países De todos lados De todos lados Mira, tengo Como esto A través de nuestra web En la tercera punto 92 personas en Estados Unidos Mira 19 en Canadá 17 en Venezuela 2 en Brasil 8 en Australia 7 en Alemania 6 en Francia 6 en España Saludos papá 6 en México 5 en Inglaterra 5 en Suiza Saluda a tu familia Esa es tu cámara Increíble Muchísimas, muchísimas gracias Porque este es un programa Que se ve a nivel mundial Y obviamente Es el fútbol chile No está interiorizando A la gente afuera Si no se escribe ¿Por qué te quejabas El otro día? ¿No es cierto? Decías que no se expandía El fútbol de Chile No, que cuando compiten En competencia internacional Ahí se encoge mucho A nivel de club A nivel de selecciones Ha aprendido a competir Y ha aprendido a saber ganar Si no se escriben Obviamente podemos ir Conversando con ustedes Y nombrándolos acá En nuestro hashtag El Deportivo LTE Y también revisemos El Facebook ¿Quién será el mejor jugador De esta temporada? Felipe Vera dice Creo que el lateral izquierdo De Colo Colo Cristian Gutiérrez Dará mucho que hablar Ahí está el Facebook Mira A ver Ahora vamos por el Facebook En Facebook dicen Esteban Paredes 57 Matías Rodríguez 42 David Pizarro 29 Germán Granalo 2 Y Carlos Muñoz No tiene Para ustedes ¿Quién va a ser el mejor jugador? José Para mí Un año más Pajarito Valdés Valdés Para ti Rubén Creo que viene De una competencia buena Creo que Pizarro Si está del nivel Si él mentalmente Dice que quiero Estar a un gran nivel Él va a jugar en Wander Y va a ser la gran figura De este torneo David Pizarro Para ti Rodrigo Para mí el jugador Más de seguir adelante Fulchileno por lejos Es Canales Si no se lesiona Va a ser Canales Si no es Eric Pulgar Mirá Yo me subo con Pizarro Yo creo que Pizarro Va a ser la gran figura Del torneo Tenemos un Un héroe contigo Sí Nuestro gran Pizarro Caja de Compensación Los Héroes Que nos invita a participar Votando en su página LosHéroes.cl A nuestro héroe Para más información Vamos a ver Este siguiente video Atento, atento Diego, ven camino Si Escucho algo A ver No puedo hacer yo Porque da lo mismo Miren A ver Lánzalo Guasán Guasán Es el ruido Guasán Significa que hay una información Guasán Sí Importante Está Colo Colo Terminando la práctica Recién Y esta es la formación titular Garcés en el arco Fierro Baeza Barroso Gutiérrez Mantiene a Gutiérrez Como lateral izquierdo Pavés Valdés En la mitad de la cancha Vecchio Suazo Paredes Y Rodríguez Hay que considerar Que Buseyur Está La que lleva Diciendo barrera Desde el miércoles Juega Garcés Deja fuera Villar Y Villar está en buenas condiciones ¿Te parece bien eso? ¿Correcto? Sí Me parece que Garcés Es un portero con garantías Me parece Sí, correcto Colo Colo se reforzó bien Rubén Tiene una buena base Contrató poco Pero en posiciones claves Sí Lo de Villar A mí me incomoda Creo que Es una decisión técnica ¿No tajabas con Villar? Sí Bueno, sí Un arquero de selección Sin duda ¿Garcés se está tajando mal hoy día? No, no Pero creo que Como decía Rodrigo Gómez Decía Hay algunos jugadores En la escala superior Me parece que Villar Está en la escala superior Y me preocupa un poco El tema de Cristian Gutiérrez Porque ha jugado Dos o tres partiditos Y ya como la gran figura Como el tipo de proyección Como el tipo que va a estar En la selección Cuidado Que ese es el gran problema Creo que De los futbolistas Que cuando se endiozan Como pasa con los árbitros Cuando nos endiozamos Nos creemos Que ya sabemos todas ¿Tú te creíste Dios? Sí Ese fue un error Un gran error No, pero mire Se lo reconoce Un gran error Sí Sí, lo hacía toda Arbitraba toda la semana Dirigía los mejores partidos Decía que era para allá Y era para el otro lado Y no decía nada O sea Creo que uno En la autocrítica En la medida Que es profesional Se va dando cuenta De ciertas cosas Y de esto En ese tema específico Que es endiozarse A ver Un chico que no lo conocía A nadie Y al otro día Tiene 50 micrófonos Y sale en televisión Y sale en los diarios Y hablar en la radio Es un tema Que es muy complicado Y ahí es cuando Falta la parte profesional El psicólogo La leyenda La labor del club Y también lo que tenga Como base familiar Rodrigo Que Baeza juegue De central con Barroso Que Martín Rodríguez Juegue por la izquierda Como puntero ¿Te parece bien? Me parece bien Me parece que el Coto Sierra Ya está empezando A encontrar su estructura A mí me encanta El Coto Sierra Como dirige en general Creo que es un entrenador Que le gusta el web de fútbol Que le gusta Es quizás un poquito menos Repetitivo La forma de trabajar Que haciendo El más dividido Con San Paoli Pero la elección Del jugador Me parece bastante sensata Y yo creo que Colo Colo Ha sido un candidato Súper importante Para este torneo Para ti Quieres el candidato Al título La U La U Rubén Voy a esperar un poco Porque siempre aparece Alguien Perdón La U Cuando te digo Haciendo el 1 a 1 Ahora yo sí creo Que la U Tiene el plantel Por lejos Más complicado De todos Más enredado Rubén Esperas un par de fechas Esperas un par de fechas Porque siempre parece Alguien que nos daba En los cálculos de nadie Y es sorpresa Y siempre esperamos Que el Cato Y la Colo Con la U Estén Pero esta vez Voy a esperar José Yo también Yo creo que el campeonato Chileno Me ha demostrado Que no vale para pronósticos Que es imprevisible Yo creo Por la Esa ventaja Del torneo corto Te hace que Que dependa mucho De lo que ocurra En los primeros partidos Los nombres fáciles Son los que Son los grandes Pero sí Yo estoy Por una vez Estoy de acuerdo Con un árbitro Y creo que es mejor esperar Yo le voy a sumar Fichas a Wonders Claro Si se suma Wonders A los Los típicos grandes Colo-Colo La U Católica Para este título Es verdad La variable Rodrigo Que ni uno de los dos equipos Está presentando Un jugador juvenil Y hay que Ojo Claro Esa es una variable Este año Hay que cumplir con eso O sea Tú puedes Si quieres guardarte Para la segunda rueda Y jugar en todos los partidos Con un jugador En los 90 minutos Pero ojo Yo creo que Hay que ir En la medida que tú puedes Ir metiendo 45 minutos Por lo menos un jugador Para sumar los minutos Que me parece una decisión espantosa El antifútbol Porque esto es fútbol profesional No es una decisión sensata Para el desarrollo del fútbol Los jugadores buenos juegan Cuando tienen que jugar Veamos la fecha Paul Para que leas la fecha De todo lo que hay En esta jornada Los partidos La primera fecha del torneo Aquí está en gráfica Aparece ahora Ya Ahí está Todo suya Autoitaliano Con Palestino Cobresal El sábado Contra San Luis El campeón Universidad Concepción Y Guachipato El domingo A las 14.30 horas Y Quique El domingo Enfrenta Universidad Católica Unión La Calera Enfrenta A O'Higgins El sábado A las 20.30 Universidad De Chile Antofagasta El domingo 26 Unión Española Colo Colo El sábado 25 El Coto Regresa A sus antiguas tierras Wanders Enfrenta San Marcos El sábado A las 18 horas Y sería Este arranque De apertura 2015 Me sorprende La cantidad De partidos Que se empatan Habéis visto El histórico La cantidad De partidos Que se empatan ¿Cuál es el partido De la fecha? ¿Colocó la Unión? Para mí Iba a ser Wander Pero como no juega Pizarro Hay que Esperarlo Tanta expectativa De un Pizarro Sí, ya me la levantaba Es que lo que viene Demostrando Rodrigo Yo creo que Es muy válido Yo creo que es El tipo jugador Ojo Que le cuesta mucho más Jugar en Sudamérica Que en Europa En Sudamérica Tenemos mucho más David Pizarro Entre comillas Juegos que hacen Ese tipo de juegos En Europa no hay No existen Pero con la edad que viene Lo mismo El ritmo bajo Del fútbol chileno Lo mismo le viene mejor Yo creo que le viene mejor Pero yo Yo tengo cierta A mí me encanta como jugador Pero no sé si va a ser No sé si va a lucir tanto Como luce En Europa Porque cuando en Europa Enganchan Los jugadores terminan Los lecheros Pero ganas de verlo Ganas de verlo si lo han conseguido Que tengamos ¿Puedo aceptar el arbitraje Para este torneo? ¿Hay buen arbitraje? ¿Hay mal arbitraje? Lo vamos a reflejar En el partido de la fecha Que sin duda Es Unión Colo-Colo Porque es un partido Clase A En el arbitraje Este es un partido Complicadísimo Un partido que Se le llama Mata-árbitro Es complicado Mata-árbitro Mata-árbitro Este es un partido Sumamente complicado Te mató alguna vez Ese partido Lo dirigí como Tengo cuatro veces Gracias a Dios ¿Pero el mata-árbitro Es el partido más importante En la primera fecha? No, no Este partido En particular Unión Colo-Colo Pero que más que un clásico Anda por ahí Por eso está En la categoría De partido A ¿Ves cómo al final Tienen razón Los equipos pequeños En quejarse? O sea Hasta los propios árbitros Consideran Que el partido De San Luis Es un partido De Chichinago Son los árbitros ¿Pero lo estás diciendo Después de dejar Arbitraje O lo pensaste siempre? Son los árbitros Que hacen No, porque al final Ni vosotros mismos Os tomáis tan en serio Los partidos ¿Cómo te voy a tomarlo En serio? Y ahí os consideráis Que podéis pitar un penalti O lo que sea A ver, a ver Escalaremos Ciertos conceptos Primero para que tengamos Claridad En esta cuestión Porque si no Después se va a desvirtuar Si yo dirijo Si yo dirijo El equipo X Con el equipo X Que son de segunda categoría Para no nombrar a nadie ¿Cierto? Sí Y dirijo Colo-Colo Unión Si yo me saco un 7 acá Y me saco un 7 acá Tiene la misma La misma ponderación Por lo tanto Con lo cual Aquí te influye Al final te influye Lo que digan de ti Pero por supuesto Si el partido De menos categoría Que usted dice Si yo me saco un 7 Es lo mismo Que si me saco un 7 De un clásico Pero para un juez Debería ser lo mismo Para un juez Debería ser lo mismo No, yo quiero salir Hacerlo bien con Colo-Colo Y me da igual Lo que pasa Es que los dirigentes Que están hoy día A cargo del arbitraje Califican A, B O sea los partidos Y no soy yo Y no son los árbitros Por eso Que lo digan los dirigentes Entiendo que intenten poner Al mejor árbitro En el partido Aparentemente más complicado Pero Digo que Desde la perspectiva del dirigente Pero desde la perspectiva del árbitro No lo entienden Porque los árbitros No son autónomos Porque si los árbitros Fuéramos autónomos Ellos decidirían Y harían lo que quisieran Y designarían A lo que a ellos les conviene No A lo que decían Los dirigentes Porque no son autónomos Pero esa visión La tienes hoy Cuando dejaste el arbitraje O la mantenías Cuando estabas dentro Hoy día Pero dentro del mismo círculo Cuando trabajabas con los árbitros ¿Tenías esa misma posición o no? Es la misma posición Es la misma posición ¿Por qué? ¿Tú preferías Entre este Arbitrar Colocó la Unión Que San Luis Calera? Pero por supuesto El tipo El top Siempre va a querer A ver Hay un término Que es claro Muchos los elegidos Pocos los llamados Colocó los laú ¿Cuántos árbitros Han dirigido Colocó los laú De este país? Son muy pocos Un pecado de vanidad Del árbitro Que al final Influye en sus decisiones Empezamos ¿Ves? Con este tipo de confesiones Está bien que Sherman Sea tan abierto Porque lo confiesa Pero ahí ese pecado de vanidad Explica mucho De los errores Porque eso es vanidad Al final Que tú prefieras O sea Se supone que un juez árbitro Debería ser Igual a cualquier partido Debería ser indiferente Pero si es igual Si el desempeño Tiene que vivir en esto No, no Pero se le dicen El día de mi antes Te preguntaban Rubén No, no ¿Qué quieres dirigir? No, te dicen ¿Qué quieres dirigir? ¿Colocó la Unión O San Luis Calera? Hay Whatsapp Disculpa que yo Interrumpo todo A ver ¿Quién tiene el Whatsapp? ¿Lo tiene usted? ¿O no? Déjame aquí Yo lo veo La NFP Acaba de anunciar Que se suspende Cogresal Con San Luis La NFP Ahí ya lo tenemos En la página De la NFP ¿Motivos? ¿Serían? La NFP Acaba de anunciar Que se suspende Cogresal Con San Luis El motivo A ver si me ayudan No juega el campeón El campeón Que le han destrozado Sí Incidentes Entre contratista Y fuerzas Un muerto Especiales Hubo un muerto Hoy Hoy día Wow Está muy potente Me parece entonces Que hay una Una muy buena decisión Gracias Pausa Vargas Por la información Trabajando Con el minuto a minuto Qué duro Qué complicado Esta es deportiva La Es deportiva Pero Nos pega mucho Absolutamente ¿Hay buenos o no Buenos arbitrajes Para este campeonato? ¿Sí o no? A ver Creo que hay 3 o 4 árbitros Que podemos destacar ¿Cuáles son los buenos? Para mí Para mí Sin duda Enrique Ose El que está para dirigir Clásico Después en la segunda categoría Tobar Vascuñán Osorio Gamboa Y de ahí para abajo El mejor árbitro de Chile Hoy ¿Quién es? Ose Sin duda ¿Gayger arbitró bien El partido de México Con Panamá? De 1 a 7 Un 2 Un 2 Veamos las imágenes Le puso un 2 A ver Bueno Este es el penal Jugando la Copa de Oro Este es el penal Mira como cae el jugador Y Geiger sanciona penal Selman La palabra es tuya No hay penal Pelotazo largo No es penal Porque no tiene ninguna intención De jugar el balón El jugador cae Y por la inercia caiga Encima del balón Y eso No es penal En ningún lado del mundo Ningún lado del mundo ¿Cómo que no tiene intención? Fíjate como el tío Está cayéndose en el suelo Vuelve a levantarse Para caer al otro lado Para que haya una sanción de mano Y sancionar una mano Debe haber intención De jugar el balón Con la mano primero Segundo Que constituya un obstáculo Tercero Que tenga la intención De jugar el balón Para evitar una mano Mira como se levanta Ahí otra vez Va a jugar el balón Y cae ¿Para ti el penal Miguel? Para mí Para mí es posible O sea No lo puedes en duda Para mí me parece Que es desproporcionado Todo lo que se ha montado después Es una jugada Que le da la pelota en la mano Que el jugador está en el suelo Se tira Pero puede tener otra opinión No puede ser Porque no tengo Yo lo respeto su opinión ¿Sabe lo que no respeto? Pero puede tener una opinión ¿Sabe lo que no respeto? Que él diga Posible Si esta cuestión es fotográfica Dice Sí o no No, perdona Esa interpretación del colegiado Siempre Precisamente El gran problema Del reglamento Es que casi todas las decisiones Las deja Interpretación Subjetiva del colegiado Y esto El árbitro puede interpretar perfectamente Que eso es penal Él tiene una herramienta Que se llama pito Y con él se toma la decisión De sí o no Y él tiene la facultad Y la FIFA Y todo el fútbol Y todo el mundo del fútbol Lo autorice Que con este pito Él diga Que en su opinión Es o no es Chao Para ti no fue penal No es penal Para ti es cobrable Para ti Rodrigo O sea, no es penal Pero dada la posición del árbitro Puede caer en el error O sea, coincide Para mí tampoco es penal Coincido con Selman Ustedes están más o menos En la misma línea Pero en cualquier caso Es injustificado Todo lo que se ha montado Muy bien Vamos a ver el segundo A ver Gracias Paulito Vamos a ir A ver Lo tiene Ahí está Este ¿Te parece penal? Nada Nada Acción de fútbol Acción de juego Hombro contra hombro Lo define este No, si tan solo Lo vas a llevar Digamos Por el ímpetu De querer ganar el balón De anticiparse a la jugada Nada Se deja caer el jugador ¿Migueles? Para mí no es penal ¿Rodrigo? Nada Nada ¿Esta no es más dudosa Que la anterior? Fíjate acá No, están disputando la pelota Puede ser más dudosa Porque la tres intentan Pero están disputando la pelota Hay una exageración absoluta Del jugador Para mí esta es más dudosa Que la otra No, no Para mí no Fíjate Tú no lo cobras Tengo la certeza absoluta Que eso Es una exageración Y no es simulación Ojo Que la simulación es otra cosa No, él se cae Él exagera en el gesto Para caer No, yo creo que él se cae Porque el jugador lo pasa a llevar Y se encuentra con otro jugador Se quedan dos juntos Pero Pero yo no creo que haya una exageración Me parece que es un error del árbitro Para mí este es más cobrable que el otro Bueno Para mí ¿Para ti no? ¿Para ti, Rodrigo? Es que yo creo que el otro La jugada La pelota Al pasar por la mano Puede inducir el error del árbitro Aquí no hay nada ¿Es un robo esto, Selman? Yo creo que A ver Te voy a volver a reiterar Lo que dije al comienzo Cuando estábamos fuera No Creo que la palabra robo Como yo dije Segundones A lo mejor no fue la más apropiada Y creo que usted también debería asumirlo Ok Porque no corresponde Que usted diga robo Robar es sacarle algo a alguien ¿Y usted está seguro que lo sacó? Yo creo que acá lo sacó ¿Tiene derecho a... ¿A replicar el árbitro? Lógico Por supuesto Y a demandarlo ¿Vio lo que publicaron hoy día Los diarios mexicanos en el día de ayer? Pueden decir lo que quieran No, pero ellos pedían perdón ¿Es falta de profesionalismo el árbitro? Es absolutamente Falta de profesionalismo Incapacidad técnica Incapacidad psicológica Lo que le decía a Miguel Lo que le decía a Miguel Perdón El árbitro no solamente Va a dirigir un partido de fútbol Primero Dirige un partido de fútbol Segundo Dos países en contra Y tercero Toda Una arista de situaciones Que él debe manejar Y conducir ¿Y que es que como es En el último minuto No tiene que evitar penalti? Pero si no es penal Pues Ya, pero Pero en todas esas situaciones Y si fuera penal Y si fuera penal Claro Y preciso Y usted no tendría ningún Ápice Ápice de duda Hay que cobrarlo Rubén ¿Tiene derecho Panamá A pensar que esto fue un robo Para permitir la clasificación a México? Tiene derecho a decir lo que quiera De incapacidad De humano De lo que quiera Del árbitro Pero creo que el robo no Una pregunta Cada vez que un árbitro se equivoca ¿Es falta profesionalismo? Falta técnica Falta de... Es insólito que sea un árbitro El que esté cargando así Contra un árbitro Porque es un error de apreciación ¿Es un error de apreciación? Sí No, pues mire O de interpretación Pero que está manejado El árbitro Eso, eso Eso es el tipo Técnicamente no está capacitado Para estar ahí Y ese no es problema de él Bueno ¿Tú no crees que está manejado Este árbitro? Para que clasifique en México Yo creo que Él tiene incapacidad técnica Para estar ahí ¿Tú te equivocaste alguna vez Arbitrando? Mil veces Y eso fue Incapacidad técnica Falta de profesionalismo Falta de profesionalismo ¿Qué fue cuando te equivocaste? Faltó por muchas cosas Por muchas cosas Que pasaron por mi vida Que después yo las reflejé En la cancha Problemas De dinero Problemas de falda Problemas Y estoy siendo súper sincero En la sinceridad Que siempre hemos quedado Tener caracterizados Y todo eso Cuando tú tienes problemas personales Se reflejan en la cancha Por eso cuando un árbitro Llega a primera división Es por algo Nadie le ha regalado nada Y cuando le toca dirigir un partido Y viene otro partido Y viene otro partido Y tiene problemas 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 Es porque tiene problemas personales Pero el profesional Tiene que ser capaz Yo también me voy a parar acá Con problemas Y ahí es cuando Y acá es donde uno Tiene que ser capaz De sacar su problema Pero yo necesité Ayuda profesional Para salir de esos problemas A lo mejor Usted no la necesita No, pero que está muy bien ¿Entiende? Está muy bien Quizás el profesional Lo hubiese dicho Sabes que no puedo dirigir Eso sí es profesional Haber dicho Doy un paso al costado Porque se ve en condiciones A lo mejor Sabes lo que pasa Porque uno entra en las esperaciones Porque al final Tu falta Tu error Perjudica a los jugadores De nuestro equipo Perfecto Pero uno Como está desesperado Rodrigo Cree que no puede salir De aquel hoyo Y cuando te das cuenta Es cuando estás afuera Y ya ha pasado todo Ok Bueno La sinceridad de Gómez De Selman De Miguel Respecto A un tema que es bien 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 complicado Vamos ahora a hablar De la Universidad de Chile Llegó Matías Rodríguez Nuevamente Es el retorno Este hombro Que está en el fútbol europeo Después brasilero Y es la nueva contratación De la U Hay nota de la tercera Y este es un adelanto ¿Sientes presión Por todo lo que la gente Espera de ti? Obviamente Sabía que era uno De los puntos Que si volvía Tenía que mejorar O tratar de hacer Lo mismo Que hice En el pasado La presión Siempre está En la U Peor Así que Nada La verdad que Tengo que entrenar Ponerme bien Y una vez que empiecen Jugar Y obviamente Tengan todo el derecho De existir ¿Qué sientes que te faltó Para haber triunfado En Europa? Uf Qué buena pregunta La verdad que Es una Es una sensación rara Porque llegué Con todas las ilusiones Nada más que un adelanto De la entrevista De Matías Rodríguez ¿Es un Buen refuerzo Para la U Matías Rodríguez ¿Es un buen refuerzo? Para mí Es un jugadorazo Antes de irse de Chile Yo creo que es de los pocos jugadores Que jugando en Chile Ha llegado a la selección argentina Los seleccionarios argentinos Que llegaron a Chile Llegaron de la selección argentina Y se pagaron mucha plata Por ellos Para que trajeran a Chile Esto fue invertido Y me parece que Era un gran jugador Ahora sí Yo tengo ciertas dudas No ha jugado hace bastante tiempo En el último año No fue un año muy De mucho partido para él Y por otro lado Que es feo que lo diga Pero vuelve millonario Ya Cuando los jugadores ¿Se chancha? Puede Puede ser un factor Que es distinto Que hay que tenerlo en consideración Él se fue O sea Él hizo todo el trabajo Se fue Y yo diría Buena reflexión Buena reflexión Cuando viene sin hambre No es lo mismo No lo había pensado Pero es un jugador Que siente mucho La camiseta de la UE Él tenía muchas ganas De volver a Chile No Yo no tengo ninguna duda De eso Lo que estoy diciendo yo Hasta puede aparecer Pero los jugadores Tienen momentos Los jugadores Tienen Y cuando tú ya estás Tienes tu problema Económico Solucionado Ves la vida De otra forma Pero a lo mejor Cuando sentís la camiseta Te la jugás más Ponés más garra Porque Ojalá Se vas con vos mismo Entonces querés dar todo Por esa camiseta Sí, yo creo que Siendo el 50% De lo que era Basta Ahora yo creo que tiene un problema Sí, perdón ¿Él? O sea, la UE tiene un problema Porque tiene a Corujo y a él Sí, claro Pero juega con Corujo de lateral Y Matías del volante O al revés Matías del lateral Sí, pero también está Martínez También está Espinoza O sea, la UE tiene muchos jugadores Para eso Porque también está El otro uruguayo ¿Cómo se llama? Pereira Guzmán Pereira Entonces, chuta Tiene muchos jugadores Y que todos O sea, para mí Sebastián Martínez Es el mejor volante Conteción que tiene la UE Entonces ¿Cómo tomamos a Matías Rodríguez? Yo es un poco parecido O sea, sin ser el mismo jugador Pero es un poco parecido Al caso de Pizarro Yo tengo muchas ganas De verle cómo ha parecido Y yo, sinceramente Por lo que le recuerdo de antes No porque efectivamente El año pasado apenas jugó Yo sí que es un jugador Que me apetece verlo Y que creo que sí que va ¿Como lateral o volante? Como lateral No, ya te lo dije el otro día Yo el que sacaba No, no Yo lo sacaba a Corujo Él saca a Corujo Bueno, igual Pizarro Vuelve con más rodaje Que Matías Con más continuidad Pero yo creo que a Matías Le queda más Que más joven Todavía más joven Sí, por supuesto Bueno, vamos a la práctica De la U Está, querido Pablo ¿Quién está en la práctica de la U? Willy Catalán Para informarnos Si ya tiene formación Acaba de hablar el técnico Martín Lazarte Willy, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Rodrigo ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Esperando la información De la Universidad de Chile ¿Qué hace? ¿Qué dijo el técnico? Y si ya hay formación Para el fin de semana Bueno, la formación Está prácticamente confirmada La gran duda Está en el arco Porque todavía No se sabe si va a jugar Johnny Herrera O si va a continuar jugando Miguel Jiménez Como lo viene haciendo En Copa Chile Las artes Dice que Errolán está en condiciones De jugar Pero que lo van a decidir Ahora antes del partido De momento La formación Esco Herrera Con Curujo por derecha Oswaldo González Y Sebastián Martínez De centrales Diego González Por izquierda Como la gran novedad Considerando que Eduardo Ortiz Está suspendido Y que Pablo Macalá Se está lesionado Dos volantes centrales Que son Guzmán Pereira Y Rodríguez Ureña Gustavo Lorenzetti Más arriba Y en ofensiva Sebastián Udilla Gustavo Canals Y Matizzo Rubio Para partir de las artes Decía que Para él no es un debut Probablemente Tal el partido Tartofagasta Y que es más bien Una continuación De lo que el equipo Ha venido haciendo En Copa Chile Así que Espera Reponerse De la derrota Que sufrió La UBA Contra Tartofagasta En inero Este año Por 3-1 Ayer al norte Y por lo mismo Va a salir con su mejor gente Para este partido El domingo Ok ¿Hay alguna frase importante Que destacar de las artes? Bueno Descartó de partida La exclusión De Matías Rodríguez Y de José Rojas Dice que no tienen Con ilusiones De jugar todavía Y dice que Bueno Que el equipo Se preparó Para ser campeón Y que están Con mucha ilusión Que están preparándose bien Y que están Con la máxima energía Para ir por esa Estrella Con la U Ok Te dejo un abrazo William Gracias Un abrazo Este año En este torneo Apertura La mayoría Dicen Sí Uno dice Pulgar Puros cariños Saludos a Selman Rodríguez No estoy de acuerdo Con Selman Es un equipo Tremendo Con tremendo rendimiento Y grandes jugadores Bueno Está la disputa De lo que hemos estado Llevando La vuelta del Coto Sierra A Santa Laura ¿Le da mayor ventaja Por conocimiento Por la cancha O no tiene nada Que ver eso No No tiene mucha importancia De eso Yo creo que la importancia La importancia más grande La tiene Fernando Vergara Que asumió un equipo Que estaba bastante frágil Y lo tiene que levantar Y me parece que Que lo que he visto En estos primeros partidos De la Unión Me ha gustado mucho Lo que ha hecho Fernando Vergara Ha mejorado su El volumen ofensivo Porque el Coto Sierra En un comienzo de la Unión Lograba tener un volumen ofensivo Importante El año pasado Lo había perdido un poco Y yo creo que Fernando Vergara Ha recuperado un poco Eso que tiene la Unión Históricamente Y el Coto Sierra Yo creo que tiene El gran desafío De volver a una cancha Que no es fácil O sea, no es fácil Cuando tú A mí me tocó jugar Por Palestina Contra la Católica Yo fui formado en la Católica Debuté en la Católica Y después fui a jugar Por Palestina Y uno es profesional 100% De hecho yo le hice Un gol en San Carlos Pero no ¿No se le bróste? Sí, claro Por supuesto ¿En qué le puede dar El Coto Sierra a Colo-Colo? No sé Dinámica Creo que A mí me preocupa Un poquito Colo-Colo Igual Igual Creo que Colo-Colo No tiene la categoría Hoy día Como para disputar Con la U Lo que dice Lazarte Dice Estamos propuestos Para ser campeones Yo creo que Hoy día ¿Tú ves superior hoy A la U que a Colo-Colo? Pero por supuesto Por supuesto Desde el punto de vista de acá Creo que Con la comparación Como usted bien decía De Wander De David Pizarro Creo que también va a ser Un conjunto Que va a dar mucho que hablar Y Colo-Colo todavía A mí No me llena No me llena No sé por qué Pero no me llena ¿Qué valoración le podemos hacer hoy Colo-Colo? Copa Chile es distinto al torneo Más allá que la Copa Chile Tenga un premio Que es Copa Libertadores ¿Vamos a ver otro equipo Ahora en la apertura? No, yo creo que Yo creo que se va a ver Esa línea Porque de alguna forma Yo creo que la Copa Chile Más que como un torneo Se tomó como un experimento De ir adaptando Los nuevos métodos Y yo creo que sí Yo creo que la línea De Colo-Colo Sí la está marcando Y por ahí Es atras A mí sí me parece Más atractiva Que el Colo-Colo Que teníamos Con Tapia Vamos a Colo-Colo Está Rambito ¿Cómo ha trabajado Rambito esta semana? Le apuntó la formación Me la dijo el lunes Y hoy está ratificada Lo vimos recién Me escribía Ramón Nuestro productor general Por WhatsApp Me daba la formación Rambito Ratifícala tú Para todo el deportivo ¿Cómo estás amigo mío? Buenas tardes Hola Rodrigo ¿Cómo están todos? Aquí todo muy bien Sí, mira José Luis Sierra En la última práctica De ganar el partido Unión Española Definió O confirmó también El equipo titular Para mañana Para enfrentar Unión Española Bueno Sí, dale, dale El arco Villar Va a la banca Confierro Baeza Barroso Y Cristian Gutiérrez En la defensa Esteán Pabez Con Jaime Valdez Al medio Como creador Emiliano Dequio Y arriba Los tres hombres Humberto Suazo Esteán Paredes Y Martín Rodríguez Ok Respecto a la manera En cómo le van a jugar Unión ¿Hay algún tipo De precaución? Rodrigo Gómez Recién hacía un balance Interesante De cómo hoy está planteando Fernando Vergara Sobre todo La faceta ofensiva Con Jarbot El arriba Desde ese punto de vista Colo Colo Tienen alguna precaución Algo que le llame La atención de Unión Donde se vaya a cuidar O todo lo contrario Ellos van a hacer su juego El mismo sistema Con cuatro defensores Con dos volantes Con Martín Rodríguez Por la izquierda Y con dos centros delanteros No, mira Colo Colo va a salir A hacer su juego El de siempre Va más que nada A ir a proponer Más que a A preocuparse del rival Pero Unión Española Es un club Que O sea Es un equipo Al que Sierra Conoce muy bien Por lo tanto Yo creo que Sierra Sí va a poner énfasis En Digamos En Jarbot Que son jugadores Que conoce Como varios de Unión Va a poner énfasis En En la habilidad De Jarbot En frenarlo Además También hay que considerar Que Vergara Ya le ganó A Colo Colo En una primera fecha El torneo pasado Con San Marcos Arica Entonces Hay condimentos Como para Para que Sierra También tome precauciones Y Colo Colo en sí Esteban para él A mediados de semana Que para él Era una revancha Este partido Dale Impecable 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 Nos vemos en el estadio Cristian Abrazo grande Abrazo para todos Gracias Chao Rambito ¿Es la mejor formación Lo que puede presentar Colo Colo hoy? Sí ¿En qué te suena duda Como Rubén? No, no A mí me parece que Colo Colo tiene Harta alternativa Pero Me parece que el Cotto En estos partidos Ha ido probando jugadores Y yo creo que Que es una formación Bastante Lógica Sí Es arriesgada Desde el minuto Que pone a Becchio Suazo Paredes Rodríguez Valdez de atrás Entonces De nuevo Es importante El equilibrio Defensivo Para poder atacar De buena forma Y ojo Que la unión Está atacando bien Entonces yo creo Que ahí va a ser Un partido Quizás puede ser Bastante abierto Saludemos a nuestros héroes Nuestro gran oficiador Caja de compensación Los héroes Nos invita A postular En su página web A los héroes chilenos ¿De qué se trata esto? Vamos a ver Las siguientes imágenes Atento equipo Vamos a ver Cámara Cámara 1 Listo Cámara 1 Con 30 segundos 3 y 4 Atento, atento Diego Ven camino A los héroes chilenos Atento, atento Diego Ven camino Atento equipo Vamos a ver Cámara Cámara 1 Listo Cámara 1 Con 30 segundos 3 y 4 Atento, atento Diego Ven camino Para este equipo Vamos a ver Cámara Cámara 1 Listo Cámara 1 Con 30 segundos 3 y 4 Atento, atento A los héroes Este sí Es un héroe de verdad Así es Andrés Ayub Qué gusto tenerte acá Muchas gracias Por la invitación Gracias por traerle Y mostrarla hoy En nuestro programa Mándanos músculos Bien Este sí quebrado por Rubén Nosotros que hacemos Horta marcial Imagínate este Lucha greco-romana Muchas gracias Bueno, gracias por venir Gracias por tu tiempo Sé que vienes con Con esta orágine De los panamericanos Cuéntanos con Tus primeras reacciones Bueno, contento Porque el proceso Fue súper duro Estuve con los entrenadores Cubanos dos años Estuve entrenando Un mes en Estados Unidos Un mes en Cuba Y la preparación física El desgaste De la lucha Muy fuerte Entonces Pero todo se ha recompensado Con la media plata Así que Súper contento Súper autocrítico En tu carrera Súper autocrítica Yo te he visto Varias luchas Yo hago taekwondo Soy cinta negra Rubén también le gusta mucho Soy súper apegado Soy bien silencioso A la asistencia A estos eventos Pero voy continuamente A ver karate Lucha Y a mí una de las cosas Que más me gusta de ti Es tu autocrítica Es ser capaz de entender Por qué perdiste Más allá de la rabia De la impotencia Que uno le da Cuando uno pierde un evento Es tu capacidad De reflexión Para darte cuenta Qué tengo que hacer Para mejorar Exacto Acá ¿De qué te sirvió eso? Ese análisis Esa inteligencia emocional En todo el recorrido De tu vida Mira la verdad Que yo venía Con la esperanza De sacar una medalla Porque nunca en la lucha Se había sacado una medalla Entonces fue como histórica En ese sentido Pero yo tenía que ganar Las luchas Que tenía que ganar Y me encontré en la final Con el mejor de los mejores Es como el Messi en el futuro Es verdad Sí Y él ha ganado Oro olímpico Cinco veces campeón mundial Es la media de oro Seguro que tiene Cuba en ese sentido Vuelve a banderado Y físicamente superior Y técnicamente Entonces ¿Y por qué lo ganaste entonces? ¿Por qué lo ganaste? No, yo me perdería No, no, no Sí Porque cuando tú haces El análisis anterior Enfrentarte a este gran Messi Sí Tu lectura para ganarlo a él ¿Por dónde pasaba? Ah, bueno Siempre hay una esperanza de ganar De pillarlo ahí mal parado Tratar de votarlo Pero cuando ya te toma Te agarra Ya es muy difícil soltarse Era duro Muy duro ¿Es la primera vez que tú luchabas contra él? No, yo lo conozco hace años Somos amigos Tenemos la misma edad Y él siempre ha sido muy grande Ya a los 20 años 21 años Empezó a ser campeón olímpico ¿Por qué no le cuesta a la gente Un poquito así Bien cortito Bien breve La preparación Lo que significa la alimentación ¿Por qué tiene un proceso De alimentación especial? No, la alimentación en la lucha Sobre todo los pesos grandes Como el mío Es muy alta Ya tienen que ser Muy hipercalóricas Estamos hablando De 5.000, 6.000 calorías Más suplementos A mí el nutricionista Y el nutriólogo Me daban mucha comida Y le dije Si es que no puedo comer más Y yo soy bueno No voy a comer Y dije Compadre no puedo comer más Entonces me empezó A dar suplementos Extracalóricos Para poder Aguantar La carga de entrenamiento Yo en Estados Unidos Por lo menos Yo bajé 4 kilos Porque era muy intenso Porque era muy intenso El entrenamiento La lucha No solamente Tienes que hacer pesas Tienes que correr Resistencia a la fuerza Asalto Aróbico Entonces por ejemplo Por decirte Me comía toda hamburguesa Un plato de fideos Un helado Todo Al almuerzo Cena Igual bajé Dejame dar la bienvenida Rito González ¿Cómo andas? Pero esta es la tercera ¿Cómo estás? Bueno Qué privilegio Estar al lado de ahí Tremendo Tremendo privilegio Bueno Escuchaba atentamente Lo que decía Del Messi Nosotros En la crónica Recuerdo El feo de la producción Tiene una mezcla Entre Messi Maradona Y Pelé En una licuadora Tremendo Además que ganó Toda Por superioridad Técnica Ganó todas las peleas No perdió puntos No transpiró Yo tengo una duda Vos ya teniendo En tu cabeza Sabiendo que estaba Este Messi amigo tuyo ¿Ibas mentalizado Por el plata O te conformaba La plata ya la tenía Pero igual Uno siempre tiene Una esperanza De ganar O sea Yo igual Llegué a luchar con todo Pero lamentablemente Te encontré Contra un muro Que no podés mover Pero Pero igual Uno siempre tiene O sea Como Igual Algo puede pasar ahí Vamos a ir a Toronto Está Diego Hermosilla En línea Nuestro equipo La tercera Que trabajaba De manera impecable Desde esa zona Con Toronto Lo que nos pasó ayer Con la Isi Jiménez Acá tenemos el privilegio De estar con Andrés Ayub Lo que nos pasó Con los Miranda Bueno ¿Qué nos cuenta para hoy día? También en el karate ¿Cómo estás? Buen día Hola Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Aquí estoy en el estadio De atletismo En este momento Está corriendo Chile Está corriendo La posta La ciña Y también está Compitiendo Álvaro En el triple salto Ok ¿Y cuál es el balance Del día? Porque ayer Fue un tremendo Jueves Sí No Hoy día La verdad Que nos ha demostrado Que sea un día Como el de ayer Así es La calandre De la infección Digamos Acá en la mañana Consiguió Careta Yardo Y El objetivo Era conseguir La marca Para ir A los Juegos Homísticos Y No pudo Se ha llegado 31 metros Y le faltó Bastante Pero Quedó con la Estancia Alto Digamos Pensando En conseguir El logro Tengo una competencia Que tiene muy pronto En Portugal Ok ¿El título De la jornada Sería? No Hasta ahora Es muy temprano No ha pasado Mucho todavía De unos 30 Yo Papá Me traslado Al hockey Donde Las liablas Van a pelear La medalla De bronce Dale Para los canadienses Que es un partido Muy muy difícil Pero Ahí vamos Con esperanza Bueno Nos volvemos a conectar El día lunes Ya con un balance De todo lo que pasó El fin de semana Abrazo grande Diego Gracias Bueno Muy bien Rubén Tenías una pregunta Para Sí Solamente ¿Por qué ¿Por qué Tú Te vas a Cuba Te vas a Estados Unidos Ahí no existe La infraestructura No hay El nivel de rivales No, no El entrenamiento En sí ¿Por qué Lo hacen En esos lugares Y no en Santiago De Chile Que es tu casa Tienes todas las comunidades Está la familia Que es un tema Re importante Para el deportista La familia Que esté cerca Y lamentablemente Yo peso 130 Entonces no hay Acá en Chile Que me hagan el peso Y entonces Tengo que buscar Gente de mi peso Porque no es lo mismo Botar a alguien De 100 kilos Que uno de 130 O el apretón De uno de 130 Entonces por eso Busco siempre Viajar a Cuba Que hay tipos grandes Estados Unidos Y aparte La infraestructura Es espectacular En Estados Unidos La alimentación La calidad De los entrenamientos Los luchadores En sí Todo eso te hace Sobre el nivel Perdón Es muy difícil Es muy difícil Pero se puede La inversión El dinero Que te ponen hoy Lo que te ha ayudado En el Comité Olimpico de Chile Ha mejorado mucho Ha mejorado Ha mejorado Pero ojalá Las empresas privadas Puedan seguir apoyando Para que uno pueda Profesionalizar más Necesitas que te falta Aprovecha este espacio Plata A auspicio En Lucas no Porque a veces uno Necesita ropa Necesita pejar Hay canjes Claro Eso tengo Ahora tengo un auspiciador Que es Vital Water Que es una proteína Que me ha ayudado mucho Para mantener mi peso Y también Móvil simple Que es una compañía De teléfonos Que está entrando Que me está ayudando Pero ojalá Se pueden seguir sumando Para que uno Se pueda dedicar 100% a esto Es un orgullo Tenerte acá De verdad Muchas gracias Gracias por la valentía Porque subirse un RIM Nos lo hace cualquiera Gracias por representarnos Gracias a ustedes Gómez Ha sido un gusto verte A ti Me alegro que están bien Igual Don Rubén Te lo privilegio verlo Espero verlo nuevo acá Sentado aquí en esta mesa Ayú Sólido Carlitos Gracias por venir Bueno Flaca Nos vamos De día a viernes Tú de aquí te vas a una fiesta No a la noche Cumpleaños Así Directamente a la tienda No nos invitas a todos Al cumpleaños Bueno todos Por constitución No me acuerdo bien No dije lugar Dije calle Un día podemos traer una batería Y les puedo tocar algo Sobre dosis de TV Soda estéreo Nos vamos Hace un gusto Hoy estaba para que mostrara De vuelta tu regalito de Kiss Adiós Gracias Gracias a todos La sintonía ha sido tremenda Llevamos una semana Estamos tremendamente contentos De trabajar acá Hay un grupo humano Sensacional Que nos ha recibido Acá en el diario En el deportivo Y aplauso para ellos también Este aplauso de Pau Nuestro Es para la gente Que trabaja acá Atrás de pantalla Realmente También se suman Como panelistas Es increíble Ustedes lo que han escrito En el hashtag Que tiene ahí Pau Yo después lo voy a revisar Y toda la gente A nivel mundial Ya contamos Que nos veían en Alemania En Suiza En Brasil En Australia Abrazo grande Los queremos mucho Nos vemos el lunes Ojalá que con un buen sorteo Para Chile Aunque para llegar al mundial Hay que ganarle a todos Chao Que estén bien Buen fin de semana